¿Quién es Shani? ¿Shani quién? Pues es nuestra querida Manuelita Sainz, señores de la tan recordada y bueno, tan conocida serie de Simón Bolívar. ¿A qué cadena televisiva ella entró? Porque los ecuatorianos siguen abriendo caminos para esos que también están buscando ese sueño. Vamos a ver la noticia a continuación. Otro talento de Ecuador triunfando en el exterior. Operación Pacífico es la serie en la que será parte del elenco que participa la bella Shani Nadan. Producción de Telemundo en sus redes sociales. Ella grita la felicidad que siente actualmente. Por fin ya puedo contar en lo que ando, el proyecto que he estado grabando los últimos seis meses. Operación Pacífico, una super serie de Telemundo en el cual interpreto a la teniente Paula Gaitán. De Manuelita Sainz pasa a ser la teniente Paula Gaitán. Ella nos adelanta algunas novedades a través de un video. Hola a toda esa gente linda del club de la mañana. Les saluda Shani Nadan y estoy muy agradecida con ustedes por compartir esta gran, gran noticia de que seré parte de la nueva super serie Operación Pacífico. En la cual voy a interpretar a la teniente Paula Gaitán. Va a ser una serie de mucha acción. De la mañana, Soledad Barberán. ¡Ven, qué emoción! ¡Hermosa, hermosa, hermosa! Mira, creo que nosotros estamos conversando esto cuando llegamos al canal. Y es que muchas veces las vemos aquí en producciones y no tienen ese impulso. Y ya pasan fronteras y miren lo que se convierte en monstruos de la actuación. Claro, son pequeñísimos pasos lo que está en este momento realizando o está dando Shani. Pero para nosotros son grandes. ¿Por qué? Porque Ecuador muchas veces o por muchos años no ha sido quizás tomado en cuenta para producciones tan grandes como la que se están dando en este momento. Qué chévere que se abran las puertas no solamente para ella, sino para Giovanna. Para todos los personajes o actores del Ecuador que están, mira, triunfando en el exterior. Y qué rico que ese talento que quizás muchas veces no es valorado aquí, lo valoren fuera de nuestro país. Sabes qué, agradecerle personalmente por la apertura del día de ayer. Le pedí un saludo para nuestro programa y obviamente ella contestó y nos mandó ese saludo especial al Club de la Mañana. Que siempre está apoyando y felicitando el talento de nuestros ecuatorianos. Tenemos un Roberto Manrique, la misma Giovanna Andrade, Paul Guerra que ayer lo sacamos. Y muchos otros más que están haciendo un trabajo excelente que por eso se están haciendo notar a nivel internacional. Y para quienes de repente empiezan en este arduo, tan difícil mundo de la televisión, de la actuación. Te dan como que esa esperanza de que cuando tú tienes un sueño lo puedes cumplir cuando pones perseverancia. Ahí están los resultados.